Pacheco Es simplemente un tema De ponerse a la O sea es como Se dice Llegar a un acuerdo Exactamente O sea de sentarse a la mesa De las negociaciones Lógico Con la directiva de la Zayla O tomarse un cafecito Pero no hay ningún tipo De mala fe Ni mucho menos Y ojalá que todo esto sirva Para que Albert Mena Pueda ser el animador De la Zayla En los próximos Tres juegos Que le quedan En el estadio Mi equipo Mi equipo Pero yo estoy No he ido por compromiso No, no Usted no tiene No, no La realidad señores Silencio Voy Primero Primero Quiero Felicitarlos Oye No, quiero apelar Quiero apelar A la Quiero apelar A la experiencia De tanto de Josel Como de Albert Ayer se suscitó Una llamada Después de la mía De nuestro querido Wilson Sued Que iba para Santiago Animar En el día de ayer Entonces Él hizo mención De que él Durante ocho años Se ganó la fanaticada Y que él era una persona Que con un dedo Levantar un dedo Él prendía ese estadio Eso fue lo que él dijo Yo le voy a hacer Una pregunta A ustedes dos No, no A mí no me metan No, claro Ven Se supone Que el animador Porque Si el equipo Está ganando El trabajo del animador Es fácil Se supone Que mientras el equipo Está perdiendo Está juzgando las carreras O salir de un inning Difícil Tiene que meter Al fanático En el juego En el caso tuyo Yo estuve en el estadio Esta semana Contra la estrella No, Lisey Águila Ah, también Lisey perdiendo Y en ningún momento Tú le bajaste Que no se puede Tú le bajaste No se debe Ok, dicho esto Voy primero a explicar Qué sucedió Con el tema De mi querido Junior Butia Quien le mando un abrazo Ese hombre estaba llorando Anoche Estaba llorando Después de ahí Yo le dije Si el señor Que manda a hacerlo De la cosa Porque él se sintió mal No le correspondieron Mira qué pasa Yo le dije a él Eso fue en este momento Para que la gente sepa Espérate Hola Aguilucha Pues muéstrame Cómo es que tú Hacemos la Aguilucha Sigan bien La ola Vamos esto Vamos esto Ay Vamos Óyeme Vámonos A la gente Ahora no se oye Leo Yo estoy pegado Yo estoy pegado Vale ya güey Ya güey Otra vez Bueno En lo que mi hermano Junior Butia Pone la ola a caminar Paso con ustedes a cabina Qué vergüenza Tiene que Óyeme bien Suscitado ese hecho Inmediatamente Yo bajé la cabeza Y dije Dios mío Tienen que haber cinco memes Ahora mismo en producción Lógico porque Una vez yo Entendía que eso era lo que iba a pasar Mira que pasa Yo le digo a Wilson Wilson mira Como tú tienes el micrófono amplificado Para hablar en el estadio Como animador Ah pues yo se la tenía Lo dijo ahorita al principio Yo voy a pasar A televisión A televisión Me van a dar el cue Y yo voy a presentar Porque el 3 Abajo mío Es buscar personajes pintorescos del estadio O sea Que hay muchos Pero aguarda Tu micrófono solo se escucha en televisión Solo en televisión Ok Mi micrófono no estaba amplificado para el estadio Entonces ¿Qué sucede? Que yo agarro a mi hombre Y le digo Profesor mire Yo después del estadio Voy a agarrar Y le voy a preguntar ¿Cuántos años usted tiene Viniendo al estadio con su megáfono? Sí Y que hay algo que todo el mundo le gusta Que usted hace Que es lo de la ola Este grupito que estaba ahí abajo Yo les dije Señores Ustedes ¿Qué es lo primero que tú le tienes que decir? Que van a salir en televisión Todo el mundo quiere salir en televisión Y con su camarazo Todo el mundo estuvo de acuerdo Yo le digo a Wilson Wilson Óyeme algo Cuando bajemos del cue Por favor Junior va a hacer Va a mandar a hacer la ola Tú que estás amplificado en el estadio Para tu gente Ayuda Que ellos te van a dar tu camarazo también Para que tú te robe el show Para que se haga la ola Porque realmente De eso se trataba ¿Por qué hizo Wilson Suárez? Se mete el micrófono en el bolsillo de atrás Y comienza a vocear Vamos la ola, la ola ¿Quién te está escuchando en Bleach? Nadie Y además de eso Tú dijiste que con un dedo Tú levantes el estadio Si es verdad que estamos perdiendo Agarra el micrófono Y di Bueno, en este momento Vamos a demostrar Que nosotros no le tenemos miedo al Licei Todo el que haga y lucho Vamos a hacer la ola Que este es el estadio más alegre Que vamos a salir en televisión Y todo el mundo se para Pero si él no lo dice El que tiene el micrófono Lamentablemente Nadie va a hacer nada Luego yo fui donde él Pero usted lo cuadró Usted lo cuadró con él antes de él Lógico que lo cuadré con él Ahí sentado Lo bajé Ayúdame con esto Y no lo hizo No hay problema Son cosas que pasan Realmente Todo el que trabaja Haciendo ese tipo de cosas Se encuentra con un imprudente Que se mete en el medio Se mete en el tiro de la cámara Pero nada Ya todo pasó Lo bonito es que después Se hizo la ola Y a qué nivel Después se hizo la ola Y quedó muy chula Así que eso fue lo que pasó realmente Que no se avisó Ahora bien No, no, no Ya era lo de él Pero ahora Usted va a decir lo de Albert Porque Albert no quiere hablar Yo voy a decir lo de Albert Lo que pasa es que Albert Tiene una escuela de choferes Porque es el mejor en el manejo El mejor Entonces mira qué pasa Honestamente Antes de que usted diga Yo tengo ahora mismo en línea Que me están diciendo Que están escuchando el programa Lidón completa Óigame bien A mí me ha escrito Ah pues yo estoy con el teléfono de ahorita A mí me ha escrito Más de Más de 20 Tecnonista deportivo Pelotero Gente que va en el play Escuchando a ver qué fue lo que pasó con Albert No, sencillo No, no conmigo No, sencillamente Realmente Yo entiendo que ha habido Un muy mal manejo Con el tema de Albert Mena Se ha habido un mal manejo Somos amigos Somos hermanos Él sabe que durante toda la temporada Hemos estado ahí Apoyándole Cogiendo carretera con él Pero ciertamente El equipo de las águilas No ha logrado definir Totalmente Quién va a ser el animador Están llevando invitados Cogieron la presión De Yosel Oh Porque Yosel Sí, porque tú La estás aplicando En el estadio O sea que La directiva de las águilas Está divariando Ay No, no, no Porque no tiene que ver Con la directiva Hay directivos Que no se meten en eso Hay un grupo de personas Que si te han encargado Mira Todo lo que tiene que ver Con la animación del estadio Te encarga tu ETA No, pues yo me Yo me refería A la directiva De que se encarga De la animación No, permíteme Te permito Oye, ¿qué pasa? Albert y yo Hochi Estamos en planes De ser animadores De las águilas Desde el día uno Los dos Los dos Él lo sabe Pero entonces Hay en todo momento Hay un quillacito Conmigo Porque yo le estoy hablando A usted desde anoche Y usted me está ignorando Y hoy también Permítame Déjeme terminar Permítame Aguarda Ahora, óyeme algo Albert Mena Se le puso un cheque En blanco ¿Qué? Los gigantes de San Francisco ¿Qué? Y le dijeron Esto es tuyo Te queremos aquí Albert Mena Por un tema de lealtad Águilas Ibaeñas Por un tema de lealtad A la memoria De nuestro querido Juanchi Sánchez Me voy ahí Que yo creo Que estando vivo Te hubiese dado El espaldarazo Y te dice Meta, madre ¿Por qué? Porque Albert Mena Acaba de Yo le he ayudado Conseguir su casa Y todo No son los águiluchos Ni el amor a las águilas Que le están pagando a él Eso Es su trabajo Entonces Los gigantes le dijeron a él Ven para acá Que te queremos Albert Mena No le dijo que no A los gigantes ¿Y a quién? A la tercera familia Más poderosa de este país El grupo Risse ¿Qué poteo de su mierda? ¿Detrás de qué? ¿Detrás de qué? De que de águilas y baeñas Estén intermitentemente Diciéndole Ven anima hoy Después que él se plantó A preparar Una vaina En pantalla gigante Volvió la mística El animador Y toda la vaina Y todo el mundo Aclamándolo Anoche Me tenían jarto Jalándome Y Albert Pero cuando Albert Y tú van a hacer la vaina Ustedes son que prenden esto Y Albert Entonces Águilas y baeñas Ustedes saben muy bien Obviamente Respetando el trabajo De nuestro querido Anthony Que estuvo haciendo el trabajo De animación este año Del mismo Wilson Que fue con mi invitado De mi amiga Ariela Rodríguez Que está allá trabajando Pero el que le aplique El hombre Conmigo anoche Eso no hubiese pasado Si Albert Eso no hubiera pasado Yo lo dije No hubiera pasado Entonces La verdad Sea dicha No me le están dando El valor Que se merece A Albert Menem Santiago Y él no sabe Que tenemos esa dinámica Y voy a Y también La tenemos Randy Y yo con él Diario Profesor Profesor Plantes Eso no es así Su figura Que es esto Y esta intermitencia Venga firme ahí Usted está contratado Usted es el hombre aquí Ya lo dimos cuenta Meta mano Y entonces Me están dejando ir Oportunidades como las de anoche El estadio Cibao Estaba Lleno de gente Lleno de gente La animación anoche Lamentablemente El querido invitado Que estuvo anoche No la aplicó Se quedó corto No tengo la respuesta De la fanaticada Que él esperaba Y dijo Que con un dedo Que levantara Le hacían su coro Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más interactiva La más interactiva La más interactiva La más interactiva